mexicanos espero que tengan un excelente noche nos encontramos a diez de julio del año dos mil veinte que increíble que estos tipos tengan el descaro de decir que van a regresar en dos mil veintiuno estos señores lo tienen que escuchar que supuestamente Morena es un ave de paso pero cada día caen más priistas corruptos y aún así Alejandro Moreno ex gobernador de mi estado que lo dejó nadie quiera el PRI ahorita en Campeche vean lo que dice y les voy a pasar a continuación lo que en realidad sucede escúchenlo muy bien ayer gobierna hoy y mañana se irá Morena es un ave de paso el PRI es el águil en el centro de la bandera nacional nuestros colores son los colores de la nación son los colores del pueblo de México esto decía el presidente nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas y señores con lo que se ha visto esta semana César Duarte suman más gobernadores y también la extradición de Emilio Lozoya del PRI del famoso nuevo PRI no sé si ustedes recuerdan una entrevista que le hacen Enrique Peña Nieto y habló del nuevo PRI ya ven que había gobernado 12 años el PAN con Felipe Calderón y Vicente Fox y cuando le cuestionan bueno Alejandro quienes son los nueve perdón Peña cuáles son los nuevos César Duarte Javier Duarte Alejandro Moreno Cárdenas y miren dónde están los otros señores el partido de reclusos irreformables el PRI pero eso no es todo que ha hecho Alejandro Moreno cuando sucede el tema de César Duarte quiso taparlo con el tema del COVID no van a no van a creer lo que dijo el PRI no van a creer lo que está diciendo por eso se los voy a pasar sin pruebas suficientes no habrá manera de salir adelante de la crisis por COVID hoy México es el quinto país del mundo con más fallecimientos por este virus les pido a las familias mexicanas no bajar la guardia se ponen a defender la salud ya recuerdan que hizo César Duarte Javier Duarte verdad con los niños que padecían cáncer bueno se la quisieron zafar con esta vamos a escuchar desde el inicio de la pandemia advertimos que sin pruebas suficientes no habría control sobre la crisis sanitaria sin llegar al pico de contagios el gobierno ha decretado la nueva normalidad quiero compartirles a ustedes algunos datos han crecido 189 por ciento los casos de COVID en México durante esta nueva normalidad más de 200 por ciento han aumentado las muertes en nuestro país México es el país de la OCD que menos pruebas realiza en nuestro país por cada 100 mil habitantes casi el 50 por ciento de las pruebas que se realizan son positivas y esto es preocupante porque al haber un muy reducido número de pruebas el alto grado de contagio ha sido muy alarmante en el mundo pueden ver ustedes aquí las pruebas COVID que se hacen por cada mil habitantes mientras que el mundo se hacen 22 por cada mil habitantes en México se hacen 0.4 pruebas por cada mil habitantes reitero pedimos a las autoridades de salud que aumenten las pruebas a la población es la única forma de poder controlar la pandemia México es el quinto país con más muertes en el mundo por ello convoco a las familias mexicanas a que extremen los protocolos de salud y no bajen la guardia lo que está en riesgo es la vida de todos cuidemos la juntos lo peor del caso es que este gobernador que era de Campeche está quejándose ahorita del tema del COVID pero a quien dejó señores que es a Isa González está engañando al doctor Hugo López Gatelli al presidente este y al presidente Andrés Manuel diciendo que hay disponibilidad de camas en Campeche cuando es mentira o sea el PRI ahorita está haciendo un lado el tema del César Duarte utilizó el tema del COVID pero el sustituto del presidente nacional del PRI que es este tipo inclusive utilizó a sus bots para atacarme por denunciar esta situación o sea el propio PRI está mintiendo engañando con el tema del COVID pero al mismo tiempo dicen que ellos lo harían mejor pero no es eso no es lo último eso no es lo último también para quitarse el mal sabor de César Duarte acuden con callo de hacha por favor por favor con callo de hacha el PRI de hoy respalda los anhelos de justicia de las y los mexicanos nadie por encima de la ley entrevista con callo de hacha creen que la gente utilizando que ahora son un nuevo partido porque eso el nuevo PRI lo igual Peña Nieto y que ustedes harían mejor las cosas con el tema de COVID la gente va a votar por ustedes en 2021 señores en los comentarios ustedes conocen a alguien que vaya a votar por el PRI de sus familias repito el partido de reclusos irreformables que por cierto empiezan a escarbarle estos últimos días han estado este escarbando de hecho la corte de Florida le negó el día de hoy la libertad a César Duarte ha querido escaparse de hecho mucha gente concuerda con que este hombre vivió en Estados Unidos pero tenía propiedades también porque hasta ahorita las autoridades lo quieren capturar yo creo que fue un favor que se ha hecho con el tema de la visita del presidente Andrés Manuel es una forma de agradecerle también a México porque si no no lo haga capturaban eso que dijo Javier Corral de que fue gracias a sus denuncias es mentira esto es un favor que están haciendo los norteamericanos y empezaron a escarbarle 50 propiedades de César Duarte en Estados Unidos adicional al proceso de extradición se han contratado un despacho de abogados de Estados en Estados Unidos para recuperar los activos del exmandatario obtenidos mediante prestanombres lo mismo sucedió con el secretario de seguridad pública de Felipe Calderón vivió en Estados Unidos durante años y hasta ahorita es que lo quieren capturar señores el PRI con esto ese dicho de que Morena sabe de paso y que ellos van a regresar porque son el escudo nacional se acabó César Duarte era la cereza del pastel para que ese partido no regrese al poder diga lo que diga Alejandro Moreno eh diga lo que diga y ustedes pueden buscar César Duarte desde ayer es tendencia nacional Marcelo Ebrard explicó la mañanera que gracias a que se realizó la carpeta de extradición de César Duarte se logró su detención pues asegura estaba llena de irregularidades y hablando de irregularidades lo que a mí me molesta mucho es que hoy sale Alejandro Herzmanero a decir que no ha podido cumplir su trabajo como debiese porque no le dan el gobierno de México la unidad de inteligencia financiera las pruebas para que él pueda detener a los delincuentes la última que hizo Alejandro Herz es dejar que se descongelen quince mil millones que había hecho el ángel de la justicia Santiago Nieto realidad quitándole este dinero a los cárteles saben que se los devolvieron Alejandro Herz cuando lo cuestionan dices que Santiago Nieto no me da bien no me da bien la eh los datos acciones de la unidad de inteligencia financiera ya fueron calificadas como inconstitucionales por la suprema corte de justicia de la nación Herzmanero de hecho Herzmanero está de de parte de el poder judicial que dicen que no se puede congelar a la gente la a los criminales presuntos criminales sus cuentas bancarias hoy el fiscal Herzmanero FGR confirmó lo que era un secreto a voces las profundas diferencias que mantiene con Santiago Nieto de la unidad de inteligencia financiera y eso por donde quieran que se vea es muy peligroso es lamentable que ahora no sólo tengamos un tropiezo con el poder judicial con los gobernadores e inclusive con los jueces que son a nivel local ahora también el fiscal general de la república dice que no ha podido hacer su chamba porque no le dan los elementos eso es peligrosísimo peligrosísimo Herzmanero criticó a Santiago Nieto diciendo que no se trata de escándalos de la prensa sino de dar resultados bueno con todo respeto para el fiscal general tras año y medio de ocupar su cargo no está dando los resultados esperados las grandes detenciones no llegan hasta ahorita a pesar de que el presidente y su gente denuncian señores pues no pasa nada ya ni siquiera es el poder judicial ahora es la fiscalía general de la república no puede ser mientras no se les escape César Duarte por Dios la unidad de inteligencia financiera tuvo que descongelar quince mil millones que aseguró sin una base legal dices dice Alejandro Herzmanero yo repito que creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que intervenir porque si Alejandro Herzmanero sigue con el tema de que no le dan las pruebas suficientes y por el otro lado dice Santiago Nieto que él si hace bien su trabajo uno de los dos está mintiendo y yo le creo más a Santiago Nieto ha demostrado ser un una persona incorruptible y pues Alejandro Herz siempre pone pretextos y eso no no nos gusta a los mexicanos en año y medio por Dios no ha hecho ni un poquito de lo que ha hecho Santiago pero Santiago no es juez Santiago no es fiscal ese esa chamba ya le queda otro él da las pruebas suficientes para demostrar que los criminales dinero o utilizan funcionarios públicos recursos del erario para enriquecerse y si este tipo no hace bien su chamba vamos a seguir escuchando que liberen a los criminales señores que les parece con el PRI un ave de paso morena y ellos van a volver no César Duarte acabó con el sueño los PRI está señores que pasen una excelente noche yo soy capechanean y les invito a ver mis otros vídeos